Esta carretera, de delicias a Chihuahua, está llena de desviaciones, hay cuatro desviaciones. Es una irregularidad, por decirlo menos, de que no se pueda terminar esta carretera desde tiene años y años reenstruyéndose. Aquí esta parte donde vamos caminando, está excelente, esta parte la hicieron hace un año o dos años, con su acotamiento la modernizaron. Pero aquel lado, el lado izquierdo, aquí están los lugares donde están sacando el material para resolver el problema de la reconstrucción o modernización de este tramo. Este tramo, hoy ya tiene meses y meses que no se termina la obra. Tiene, como les digo, tres tramos, cuatro, desde Santiago de Alcalá, hasta el prado de la puerta de Chihuahua, la capital del estado. Aquí no se termina. Aquí vienen los anuncios donde dicen que hay una desviación. En principio a tramo, en reparación, a mil metros, señala aquí. Aquí se denuncia. Estamos en el kilómetro 193. De esta importante carretera internacional. Aquí señalan una desviación a 700 metros. En principio a tramo de reparación, a 500 metros, señalan. Estamos llegando a San Diego de Alcalá. Y este, donde puedan, vamos a encontrar, lo que estamos señalando. Mira, esto es una desviación. Acaba de entrar un trailer. Aquí, pasando a San Diego de Alcalá, viniendo de Chihuahua. Señala un anuncio luminoso, reparación, obra de construcción, precaución. Aquí se nos está marcando, y es uno de los tramos que ya se hablamos, de que están en reparación, hay una desviación. Aquí vemos todos los vehículos que vienen transitando, de norte a sur, por esta carretera. Estamos llegando aquí a San Diego de Alcalá. Bueno, ya vieron ustedes cómo está aquí al esquiaro. Ya pueden ver cómo lo están construyendo del lado del esquiaro, viniendo a nosotros de sur a norte. Hay tres puentes que están en un asiento. Así que la obra va, va por largo. Bueno, esto es lo que vamos a señalarles a ustedes, de cómo están en un asiento. Y aquí vemos la, esta rúa tan importante, de delicias a Chihuahua. Hasta la nueva misión.